Hola, hola, gracias por venir a mi canal Cocinando con Carolina. En esta ocasión te traigo una receta súper cortita, pero no menos deliciosa. Yo la conozco como frijol con hueso o frijol con costilla. Y si quieres mirar cómo lo preparo, acompáñame. Voy a usar 2 libras de frijol, 3 libras de costilla cargada, una cebolla blanca, un mazo de cilantro y un mazo de cebollita verde. Una cabeza de ajo entera, 2 cucharadas de pimienta negra, 2 cucharadas de nork amarillo de pollo, 1 cucharada de nork rojo de pollo y sal al gusto. Ponemos agua a hervir y vamos a agregar la costilla. Y agregamos la sal. La sal es al gusto. Vamos a medio tapar, no completamente porque se nos puede tirar. Y vamos a esperar a que suelte la espuma. Vamos a quitar la poca espuma que tiene. Hay carne que está muy limpia y no suelta tanta espuma. Como esta, por ejemplo. Es muy poquito, pero es súper importante limpiar los caldos de esta espuma. Vamos a quitar bien las impurezas. Una vez que ya retiramos toda la espuma, vamos a agregar el frijol. Agregamos los ajos y la pimienta. Vamos a tapar y vamos a dejar así por 2 horas. Ya pasó el tiempo indicado, vamos a agregar los demás ingredientes. Quiero aclarar que cada estufa es diferente. En mi caso fueron 2 horas y también depende mucho del frijol. Si es frijol nuevo o frijol viejito, va a tardar más tiempo. Cuando el frijol ya esté blandito, vamos a agregar los demás ingredientes. Vamos a agregar la cebolla blanca, la cebolla verde, el cilantro y los noves de pollo. Voy a revolver y a partir de ahora lo vamos a dejar por 30 minutos más. Ya pasó el tiempo indicado, ya los vamos a apagar. Pues ya tenemos aquí servido el plato. A ver, digan si se les antoja. Quiero que me pongan en los comentarios, por favor, cómo lo conocen ustedes. De qué otro nombre lo conocen, para también yo saber. Vamos a ver cómo nos quedó. Ponerle limoncito, ustedes le pueden poner cilantro fresco, cebollita blanca, lo que ustedes quieran. Lo pueden acompañar hasta con una salsita y les va a saber muy rico. Quede más rico todavía. La carne quedó bien blandita y quedó deli deli. Prepárenlo, ya miraron que es bien sencillo. Casi no lleva ingredientes, pero está delicioso. Muy rico, con unas tortillitas de harina. Les va a encantar, se los aseguro. La costilla le da un súper sabor. La verdad que bien recomendado. Gracias por mirar mis videos. Si te gustó la receta, ya sabes, por favor, regálame un like. Suscríbete si todavía no lo haces. Y no se te olvide activar la campanita para que cada vez que yo tire un video, te llegue la notificación. Gracias por mirar mis videos. Como siempre les digo, los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.